Alrededor del 15% de los negocios de la industria restaurantera y transformación de alimentos de La Paz se encuentran suspendidos temporalmente y sin fecha para su apertura, informó Luis Alonso Aguilar Paulín, titular de Canirac La Paz, al contextualizar la dura situación que vive el sector. La venta de comida informal a través de redes sociales, más allá de la venta que ya se da en las calles, es un factor que los ha venido golpeando. El sector restaurantero es el tema de la informalidad. Y ya no hablo de la informalidad en la que está en la calle, sino de la informalidad de toda aquella gente que está vendiendo comida en redes sociales, que no cuentan con un equipo para cocinar. Todo el mundo vende pizza, todo el mundo vende hamburguesas, todo el mundo hace sushi. Entonces, híjoles, ya no es competir contra tu mismo sector restaurantero o restaurantes formales, sino ahora es competir contra toda la gente que quiere vender en redes sociales. De alguna manera eso es desleal porque ellos no tienen la carga fiscal que tenemos nosotros, las rentas, y aparte no depende de ellos sueldos, salarios que nosotros, tantas familias que mantenemos nosotros. A esto agregó que los negocios formalmente establecidos han invertido mucho en seguimiento a protocolos de salubridad establecidos por las instancias de salud a nivel federal, estatal y municipal, además de cursos para todo el personal. Si bien este sector nunca dejó de trabajar durante la pandemia, por ser considerado esencial, ha tenido una caída en sus ventas al 20% respecto al año anterior. El modelo de negocio permitido, que es la opción de comida para llevar, resultó complicado para el 50% de las empresas restauranteras que no estaban preparadas para este. Finalmente Luis Alonso Aguilar dio a conocer que en el estado Canirac abarca alrededor de 4.800 empresas, con la mitad de ellas en La Paz. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Héctor Romero.